No te vayas Lo que? Estoy dormido hermano, estoy dormido Se va pegado a Andrés hermano ¿No? Que vayas No te vayas No, no, no mira no me right on a brisa el genico mmmm son son chile encendido está todo bien oh I'm gonna scream Move it, move it We went in for a long time No hay nadie por lo visto No hay nadie Oh shit Carajo Oh, como que esa tipa tiene Tiene una K47 Hermano What the fuck No hay nadie 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 Yo no entiendo por qué eso sea así hermano Se ha pegado hermano, se ha pegado Estoy dormido Sí, sí I'll be waiting, I'll be waiting for a long time Yo, que sueño, brother, que sueño Que lo que es, Samet Ya me desvanearon de hut No, chicos Samet, a mí me sancionaron ayer, hermano Me sancionaron 5 horas Mírate el video, mírate el directo de ayer Estaba haciendo el rol de las joyerías He's camping, he's camping, he's camping Caramelo de chocolate He's camping, he's camping Bueno, cállese la boca, ahora cállese la boca, ¿sí va? Short, short, short Shut the fuck up, men, shut the fuck up Short Mute, my friend, mute, lo siento Loser, loser Bueno, a mí me sancionaron ayer, hermano Me sancionaron por 5 horas y no he conectado la cuenta Vean el directo de ayer Mide, mid Estaba robando la joyería Abajo, abajo tuya Atrás, atrás, atrás Coño, hermano, no te escucha, hermano Cállate la boca, hermano ¿Sí va? Hermano, exista 9 de vida Hermano, que no te escucha, brother No te escucha No te escucha No te escucha, hermano Entonces, estaba robando la joyería, hermano Con el control parado Y me sancionaron por no responder el do El do y el me Una locura Hablame, Marcelo En el segundo día de regreso Llega 630 personas Una locura ¿En dónde, Samé? En Twitch, hermano Se ha pegado, hermano Tú estás rompiendo la liga, brother No jodas En Twitch, se ha pegado, hermano Es famoso Pero mira esta, mira Esta, mira Se la copió una chama Que estaba jugando competitiva Esta no es competitiva Esta es normal Mira esa, mira, hermano Esa, mira, es 4 Acá, hermano Yo no consigo ni Bs, casi Uy, Jesucristo Carajo Puede raid Puede raid Puede raid Rol Puede raid Rol Le pusieron Sigo en 300 Pero yo Rompí mi record De 543 Coño, Samé Fino, hermano Yo lo máximo Que llego así 10 personas, hermano Pero jugando GTA, pues Si me pongo otra cosa Nadie Me va a ver, hermano Muy jodida Muy jodida Muy difícil Coño, pues Sumate de nuevo O sea, si me pongo otra cosa, hermano No llega nadie, pa Es muy difícil Pero No sé, hermano Riga, como le fallé Hijo de puta Como le fallé, hermano Riga, que lo que Dale, que lo que Que lo que Margarita Cálmate, Margarita Margarita ¿Te calmas o qué? Cálmate ¿Te vas a calmar? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere, mujer? A ver, es que yo tengo la bomba Éxito Tengo la bomba Y no había plantado, hermano Esa pegata Qué retrasado mental, hermano Que lo que Sosa Si Si es que en roleplay Pero, parce Es que tu horario, bro Mi horario es Hermano Yo no puedo hacer directo Más tarde Ni más temprano Porque Tiene otro En otro país Creo que es Sosa Jut es más De verse En la noche Ahora la tan De panas que sí Por fin jugando Sentada De panas que sí, hermano Ayer no, joder Ayer Tuve casi dos horas Y parada Porque no jugué Solamente estaba a muerte, hermano Y ahora estaba jugando Parada, hermano Con el control Y prácticamente Todo el directo Estaba muerto Entonces Jesus Christo En serio Andrés En serio Por allá hay uno Por allá hay uno Uy, hermano Aquí está difícil Aquí está difícil Dale, dale Eso lo maté yo ¿Qué dice ahí? Por fin Es el personaje Es el personaje ahí, hermano Tengo que conectarlo, ¿sabes? Tengo que conectarlo, hermano Y tengo que lavar ropa, hermano Mira, ahora tengo una entrevista Y te suscribí Y te suscribí Todas las que ven Ese trabajo, hermano Nunca he trabajado En McDonald's, hermano Son 800 bolos Son 800 euros Creo Pero Ya traje una cocina Pero esa cocina Era un desastre, hermano En esa cocina Yo hacía de todo Limpiaba Limpiaba los platos Hacía de esta Cállate, hermano Cállate Cállate, hermano Cállate Gracias por el follow ¿Sabes qué, hermano? Sí, bro Pero bueno Si algún día Puedes a mi horario Soy invitado A rolear conmigo Vamos a ver Same Vamos a ver Hoy quizá Hoy quizá Me quede Bueno, porque mi hermano Se la traje a las 11 Empieza a tragar a las 11 Son las 6 No, hermano Es que Allí en la madrugada Es aquí como las 5 de la mañana Hermano Yo no puedo estar hablando aquí Aquí lo decimos No van a venir Y decir Epa, Andrea Para que esta computadora O te la destruyo Y hay un Hay un bebé aquí abajo, hermano Empieza a llorar Imagínate que estamos jugando Y empieza a llorar El bebé allá abajo O sea, pegata Una locura, hermano Una locura Ergase, hombre Este tipo no Que wallhack, hermano Miren, miren Se va a pegar Entonces, si hermano Mañana tengo una entrevista En trabajo En el McDonald's Se va a pegar Toda esa Dime suerte ahí Crucen así los dedos Por Andrés Para ahí si empieza a trabajar No jodas Hija Está sentado aquí Jugando videojuegos Pana Hermano Cállate 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 Rafa Si me gustaría Trajar en el McDonald's O sea No es por Porque voy a tener comida Y pues cuando tenga hambre Me preparé Una hamburguesa Con batata Y borradera No, pero dicen Dicen que la carne De McDonald's Tiene No se sabe De donde la sacan Hermano Dicen que es de cochino Otro dice Que es del culo De la gallina Otro dicen Que es de la cabeza De la gallina Que la licuan Todavía es una mezcla Entonces Uno no sabe Dónde sacan Esa carne De McDonald's Hermano O sea De una Ese trabajo Va Ahí se mueve Esa Dale Ahí te seguí Ahí está Yo capaz Prenda Hoy temprano A las 5 Ahora sí Dale pues Same Si va Fíjate Papá Métale Siempre duro A los directos Bueno Same Aquí estamos Aquí estamos Hermano Nunca desanimarse Que yo Que yo Sé las ganas Que le metes Solo en el horario Créeme Si Quiere dinero En gestión Coño Un pelpito Si tienes Ahí dinero Para comprarme Un arma Bueno Es que tengo Que esperar 5 horas Hermano Tengo que esperar 5 horas Una locura Vamos equipo Esta es la última Ronda Vamos equipo Si se puede Si se puede Si 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 se puede Equipo Vamos Que si se puede Vamos con todo No jodamos No no se puede No Si se puede Si se puede Carajo Nos van a violar Te van a violar A ti solo Ya veremos Pero quieres que te violen O quieres ganar Quiero ganar Pero nos van a violar Pero Ponte vaselina Allá atrás No ponte La a ti Pero bueno Te estas diciendo Que te van a violar Hermano Que carajo No he dicho Que nos van a violar No no A mi no A ti Ya me mataron Hermano Wow Vaya como difícil Te jode Muy difícil Hermano Muy difícil Aquí ganar Muy difícil Pura gente Aquí difícil Muy complicado Y yo que estoy Medio ciego Hermano Yo no veo Esa mira Tengo que cambiar La mira Que hice ahí Deposite al El parcero Que anda pelado Si Aparece la sanción Toca dejar el juego abierto Tengo que abrir ahorita El GTA No se si me va a dejar Jugadas contra el Strike El GTA Para la sanción Toca dejar el juego abierto Hola Hola Robocot ¿Por qué no te vienes A la mina Te vas a ganar Un pastón Coño Robito Bueno Ya tengo por ahí Un video que voy a subir Hoy en la noche Posiblemente mañana Que tuve yo Que tuve yo Como dos horas Pidiendo dinero Dinero a la gente Y me hice un pastón Ahí Y me hice como Veinte mil en menos De media hora Pidiéndole a la gente Ahí en la mina Hermano Rapidito Facilito Fácil Fácil hermano Facilito 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 Hermano Facilito Facilito Hermano Facilito Facilito Hermano Facilito Facilito Hermano Facilito Cómo están de vacaciones Como están de vacaciones Qué un grupo Están todos No sé qué Eso va Pero no entiendes Que ayer fuimos A robar Ajo Y nos mataron Nos sancionaron Cinco Eso sí es cierto Que lo que Roboco Roboco No Roboco 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 Calmate Hermano Roboco De Roblox Hermano Qué te pasa A ti Hermano Hermano Que te pasa Hermano Lo que te pasa Pero por ti Me quito Tú me lo pides Yo me porto bonito Mira lo rica Que tú estás Que tú estás Que no me lo pides Qué apretas Pero por ti Me sancionaron Si me sancionaron Por cinco horas Si tú me lo pides Yo me porto bonito Por cinco horas Hermano Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre ¿Qué pasó? No se calla Si otra vez nos tocó Nosotros juntos Hermano Somos los mejores Dame el mutia Este que está aquí Este también habla Está sin live Y no se haga nada ¿Qué pasó? Él está calado Está calado Él está calado Él está calado Calado Tú Hijo de puta Cállate ya Putuchino Vete a tomar Por ti Bebe Ah, 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 ah Necesito ayuda En A Mi gente Necesito ayuda En A Rápidamente Me mataron Gracias Por el follow Mi nombre es Puedo jugar contigo Agregarme Pero si salen Tres puntos ¿Cómo te añade? Si salen Tres puntos Ahí Tremendo Enfermito Es Soy Fernan Ah, coño Eres Fernan Pero te cambié Este nombre ¿Qué hermano? ¿Cómo está la vaina? Tienes que estar Con el juego abierto Si ahorita Lo voy a abrir Hermano Son cinco horas Hermano Son las seis De la tarde Aquí Siete Ocho Nueve Diez Once No A las once A las once De la noche Que ya puedes jugar GTA Se va pegando Hermano A las once De la noche Se va pegando Hermano Pero que piensen Es que pusieron Mucho tiempo Hermano Solamente por no Responder Dos Y me ponen Cinco horas Se va pegando Hermano O sea No joda Estoy jugando mal O sea Es mucho tiempo Digo yo Hermano Deberían de poner Menos tiempo Hermano Uno tiene una vía ¿Sabes? Uno no es No tengo todo el día libre También tengo que hacer Otras cosas ¿Sabes? Y esta video He muerto con la bomba Eh Nada Rafa ¿Te moriste Rafa? Oye Rafa Rafa ¿Qué? Rafa Agrégame No ¿Por qué no? Porque no te conozco de nada Hermano No más Si amigo Yo quiero ser tu amigo Vale, vale Pues somos amigos Pero en esta partida Está bien Está bien Dale Oye ¿Tienes hermana? No Bueno Si Si me cae bien Te agrego Ya Ya tiene ahí ¿Qué edad tiene tu hermana? 18 Uy Dios mío ¿Tienes Whatsapp? ¿Tienes Instagram? Eh Pero no No te lo voy a pasar Hombre Hermano Pase ahí el Instagram Bro Pase ahí el Instagram Pavela Pero está bien Está bien No está mal Está bien Está bien Por delante Y por detrás Si Si Y por arriba Del top Voy a abrirlo Voy a abrirlo Ahorita Pa' el clock Hermano Déjame abrirlo Hermano Déjame abrirlo Cómo vas a abrirlo Ahí Ahí está abriendo Hermano Pero yo Dígame unas cosas Yo no puedo conectar Con otro personaje Que no esté sancionado Déjalo cuando esté dormido No vale Yo lo dejo ahorita ¿Qué pasa Fernando? ¿Qué pasa? Que ya no transmite en YouTube Pues Caramba Coño me mataron Fernando No transmite en YouTube Hace como cuánto No sé cuánto Que no transmite en YouTube ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo una hermana ¿La quieres? ¿La quieres? ¿La quieres su Insta? Espérate ahí Espérate ahí Fernando No No transmite en YouTube Hace como ¿Cuántos años tienes? Como un año Escúchame Te paso el Insta Te paso el Insta Sí, pásame el Insta A la Rafa Yo también Yo también Espérate ¿Cuántos años tienes? 27 Vale Tienes 19 Bueno No pasa nada ¿No? Yo creo que no No Tu mamá El Insta Que tu mamá Este Déjame Pon esto Por aquí abajo Hermano Vale Ahí se está abriendo El GTA La computadora Va a explotar Pero bueno Fernando ¿Qué te estás diciendo? Yo no hago directo En En YouTube Hace como Un año y medio Hermano Porque es muy Es muy Yo Creo que es más difícil Crecer aquí No Bueno Hermano Que yo no sé Bro Pero me gustó más Twitch Porque se ve mejor Se ve mejor la calidad No Porque cada PC Tiene como un IP Y eso ya no te deja Ni meter otro email Ni otro Pues Siempre estarás sancionado En todas Ah caramba Pero Voy a conectar Para ver Eso no lo sabía Hermano O sea Es como que un IP Que te pone Por computadora Por CPU Sancionado Hay 278 minutos Hermano Se va a pegar A tu hermano Mucho tiempo Broder Y yo no puedo Ni poner Esto más pequeño Hermano Mucho tiempo Broder O sea 278 minutos Cuánto equivale Eso Hace 4 horas Y no sé cuántos minutos Mucho tiempo O sea Son 4 horas Y no sé cuántos Eso me parecía a mí Pues Si te banean Si te banean Tendrás que comprar Otros Este Y donde lo tengas Pero yo creo Que suena Si Sosa ¿Sabes por qué? Porque cuando empecé A hablar en el juego Cuando empecé A hablar en el juego Te van a reconocer Por la Por la voz Hermano Y te vuelven a banear Creo Creo yo Que hacen eso Aunque no estoy seguro Hermano Oye Rafa Creo que Rafael Rafael se pasó Oye Beatriz Beatriz Esta sí En portugués Hermano Pero aquí La gente burde mal Hermano Caray Como me dio Pana Así me dio Bueno Eso tiene razón Pero me Parece que no ¿Qué me estás hackeando? Que tengo miedo Oigan Alguien que se pase a policía ¿Por qué? Malo Era broma Era broma Estoy policía Pasate para policía Rafael No me ibas a pasar El insta ¿Y yo? No, 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 no A ver ¿Quieres el insta? De mi hermano Si Si lo quiero Si me das una skin Te lo doy Si te doy ¿Qué? Una skin ¿Una skin? Escúchame Yo te digo Que yo lo conozco Este chico Que yo lo conozco En la vida real Y conozco a su hermana Y Eh, cuida de Dios Que mi hermana No, pero yo no tengo dinero Hermano Ah, pues Si tiene, si tiene Era mayor Si tiene Era mayor Se ha pegado Coño, ahora por ser mayor No tiene dinero Se ha pegado Hermano A locura Verga Mira como se llama Este Mia Khalifa Uy, tenemos a Mia Khalifa Nuestra aquí Hermano Ah, espera Aquí puede que lo que 5 horas de sanción Hermano Se ha pegado Mucho tiempo Bro ¿Por qué no ponen las sanciones Un poquito menos Vale Creo que por aquí No viene más nadie Hermano Todo vacío Todo vacío Entren 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 Y que está vacío Entren 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 Ay, pero para ¿Por qué te sancionaron? Hermano Porque está jugando Ve el directo De ayer Hermano Ve el directo De ayer Estaba jugando Parado Robando la joyería Con control Parado Y no respondí El do Y el mi Por eso Me Vergación Pero que malo soy Hermano Oh, shit Hijo de puta Hermano No respondí El do Y el mi Hermano Por eso Me banearon Un momento Calla, calla Rafa Calla, calla Tú El payaso El que está muerto Sí, dime No, tú no El otro ¿Qué meta? ¿Romando a la cuenta o qué? Cállate ¿Quién te ha dicho eso? No sé ¿Qué meta? ¿Tú, Romando? ¿Qué te ha cagado, hermano? No ¿Y por qué? ¿Y por qué decir que tengo muchas cuentas? No, solo he preguntado No, no tengo Solo tengo esta Oye, oye ¿Me vas a dar el número de tu hermano, así o no? Toda la noche No dormimos las diez Ando 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 Es que a ti solo se te ocurre rolear con control Muy difícil, hermano No sabía ni apuntada, brother Oigan Creo que Que tenemos un hacker en la partida, hermano Como hace para moverse así, hermano Se ha pegado Es hacker ¿Qué te parece hacker, hermano? No me dispare Sí, hermano ¿Qué es lo que es? ¿Qué te voy a decir, brother? Una locura, hermano Una locura ¿Qué es lo que es, hermano? Carajo Futuro Está por aquí Sí, ya me Lo vi Es verdad Soy el que vino Con la gorra Diciendo ¿Pero qué ha pasado? Carajo Eso fue ayer, hermano Yo no me acuerdo de eso Yo no me acuerdo Ni qué comí ayer Ya me van a matar aquí Todo fino Futuro ¿Y tú cómo estás, hermano? Necesito ayuda, hermano Necesito ayuda ¿A quién ha? ¿A dónde? Necesito ayuda En A rápidamente Que me está matando, hermano No sé cuánto tiempo Vaya de resistir Bueno, hermano Buena, buena Son los mejores Son los mejores Plantaron en B ¿Qué están haciendo Aquí en A? Vayan a B Nadie habla Nadie habla En este equipo, hermano Nadie habla Coño Pero esta skin Está rechísima, hermano Vergación ¿Qué? ¿Quién es esta? ¿Qué tiene esto, hermano? ¿4K? Era Jonathan Neg... 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 Neguero Creo que lo oí Aunque no me... No me recuerdo muy bien, hermano Yo bueno Por dentro estoy bien Solo tengo un túnel Car... Solo tengo un túnel Carpeano Fin Está fino Futuro Me alegre, hermano Mi hermano Futuro ¿Qué estás jugando, hermano? ¿Qué estás jugando por ahí? Oh, shit Oh, shit Eso me atén No Vergación, hermano ¿Qué estás jugando por ahí, futuros? ¿Sigues en palmofobia? Regísalo, bro Tengo que regísalo Hermano ¿Dónde está ese tipo? Está campeando en base ¿Cómo ha pasado? Voy a tener que pasarme a terrorista Para ayudarte, men Porque si no ¿Pero para qué te pasa a terrorista? Me pasé a terrorista, hermano Valorant Bueno, yo me descargué el valor en estos días Lo jugué solamente dos partidas Solamente recién me asomaba así y ya estaba muerto Me asomaba así y ya estaba muerto No, 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 no No juego ese juego No Y además Uno no puede ni hablar por el chat, hermano Porque te flamean Hay gente tóxica Parece LOL O sea, LOL Y Valorant Son juegos demasiado Demasiado competitivos Nadie no se divierte, hermano Lo que hacen es puro tochear Entonces está intentando hablar por el chat, hermano El tipo me está diciendo Cállate, cállate Deja jugar No sé qué Vergación Eso fue Eso fue un canchotarracho Canchotarracho En serio Valorant, hermano Pura gente tocha ¿Quién sabe? 5 horas solo por no responder El doy y el missy, hermano Por lo visto Eso es lo que estoy viendo aquí ¿Cuánto me queda? Me quedan 270 270 minutos, hermano Evasión de error No responder el doy Y no seguir rol Con oficiales Antitud anti-roll 269 minutos, hermano Es mucho tiempo, bro Es mucho tiempo, hermano ¿Por qué ponen tanto tiempo, hermano? Yo lo que quiero es jugar, ¿vale? Yo lo que quiero es crear el contenido Para el YouTube, ¿sabes? Es que, hermano Te Hermano, te pusieron hasta 8 De doy Podría Y eso te sancionaron Eso no me di cuenta, bro Coño, bro Mía Mía Apaga el hack ¿Oíste? Carajo Me estaba viendo, hermano Me estaba viendo por la pared Que Que Wallhackero, hermano Si, el patraco mismo Este es un hack Oye Oye Mía Califa Apaga Apaga el wallhack ¿Viste? Kikanlo Kikanlo No solo wallhack, ¿eh? Eso lleva de todo ¿En serio? Lleva todo Lleva aimbot Wallhack y todo Tiene todo, hermano Es que el otro equipo No lo expulsa ¿Por qué no lo expulsan? Ni idea No es mi equipo Que lo expulsan En el otro equipo Impulsenlo Impulsenlo, hermano Eso es anti-roll Eso es anti-profesional Y el patraco ese También lleva, ¿eh? Yo por mí, vamos No tengo ningún problema En expulsar a mí A este Si tiene Si tiene dos pantallas Pon el GTA Y una Si no Ah, ¿Querés que ponga el GTA aquí, hermano? Pero No sé, pues Si lo puedo poner, creo Creo que me dejan ponerlo por aquí Ahí está Solamente que se vería pequeña Ahí, pa' Mano de mierda Este es Mia Khalifa Hermano Mia Khalifa Apaga el hack, hermano Te voy a mandar al FBI A tu casa Ahí, este niño ¿El quién? Al FBI ¿El quién? Estoy bromeando Estoy bromeando Que te voy a mandar al FBI A tu casa Ahí se ve, hermano Está infectada FK, cabra Ya apago el hack Por lo visto, hermano No, no lo apago No, pero como está malo Pues le mata con hacks Y todo O sea, flipante O sea, cambió el nombre Una de las dos Porque no lo estoy viendo Del otro lado Se fue el pedazo Maricón Ah, se fue Se fue Comió Porque le dije No, no se fue Lo expulsaron Le dije Le dije Que le iba a mandar al FBI Tiene dos patas No, pues bien No, no Este es todo En un monitor, hermano Está todo En un monitor ¿Verdad? Solamente Ay, caramba Leí Leí Patata cósmica Ale sí, Ale sí Hermano, Ale sí Hermano, Ale sí Ale sí F1, F1 Pero Pero, brother ¿Quién presiona F2, hermano? Se va a pegar a todo Tengo solamente una pantalla, hermano Está aquí, hermano Está aquí Dice 266 265 minutos Ahora es que falta, brother Y me invitó a jugar Haquero Deja de hackear Oh, shit Oh, shit Pero No entiendo por qué no te No te restaba el tiempo Sí Mucho tiempo, brother Madre, que dijo aquí El hackear o este No, hackear Sí, sí, sí Claro Hackear El Mía Me está creyendo Que No es hacker Solamente Sé jugar Sí, claro Bueno, hermanos Hoy es viernes Hoy es viernes Hoy es este Oye, que hoy es viernes No, hoy es lunes, hermano Hoy es lunes Hoy es lunes, ¿cierto? Yo no sé ni qué día es hoy, hermano Si hoy es lunes Hoy es lunes, man Vamos a ver mañana ¿Qué tal, hermano? Espero ir, me queda ir, pues Que no te escuchan ¿Cómo? No te escuchan, hermano Que no te escuchan No te escuchan, hermano Sale metamorf ¿Cómo, cómo? Pero es que os lo decía a ustedes ¿A mí? ¿Y quién lo dice? Para que te vayas para ver, cabrón Pero que yo estoy muerto Y a los demás no los escuchan Los que están vivos no te escuchan Aprende ¿Y por qué coño no me escuchan? Porque estamos muertos Porque estamos muertos, hermano ¿Qué te puedo decir, hermano? No, es la ciencia del juego He muerto, ya lo sé Estamos muertos ¿Y vos qué hablas? Viva nivel, si es go No, joder Estoy muerto ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para que te banearan? Futura Si ahorita está utilizando un programa ahí Para Estaba utilizando el programa ese Que autodispara cuando ve la cabeza De los enemigos Y ve las paredes Seguramente Oigan Oigan ¿Por qué nadie viene por B? Yo soy yo Yo voy Yo estoy atrás tuyo Ven, ven, ven Hermano, ven Voy Ven Me mataron Vale Justo Me has pillado mal ¿Se mataron a ti también? Sí, sí Justo Ahora vamos para B Dale, dale Que lo que es, ¿verdad? Es que ¿Qué onda, Andrés? Bueno, no te vi a WP Porque vienen de cerca Eso no es rata Sí, hermano Ese tipo Bueno, ese jugaba bien El que tiene la foto de Barney ¿Tiene la foto de Barney, verdad? Sí, tiene la foto de Barney ¿Cuánto tiempo te falta Porque te quiten la sanción? Pues 260 minutos, hermano Nada, se ve muy bueno ¿Te banearon por ser muy bueno? No creo, Futura Ciego está lleno de chiteros Eso ya es normal Coño, de pana que sí Ya me Me estaba dando cuenta Que hay puro hacker aquí, hermano O sea De cada cinco partidas que juego Dos tienen hack O uno Vamos a perder Solamente Oye, Darío Dime ¿Por qué hay tantos hackers en este juego, hermano? A ver, yo si quiero lo soy A ver, ahora mismo no lo tengo puesto Pero en esta partida no hay Mándame el link Mándame el link ¿Tú me tienes que dar tu Discord? No, no, no Eso trae que el hogar Yo puedo mandarte el link Eso te tengo que Me tienes que dar el Discord y te lo paso No, no, no Eso tiene hack, hermano No quiero que me hackee Mi cuenta bancaria de Paypal Sí, claro, claro ¿Tú más tienes hack ahora? Yo, si quieres Yo también Yo llevo bastante Yo, yo ¿Seis días? A ver, sí, también seguro Sí Pero yo no tengo puesto Porque no hay nadie Hackeo ahora mismo Está bien ¿Seis días te queda? ¿Uno está Android 20 para acá? Espérate, hermano Espérate ahí Que estoy analizando aquí ¿Seis días te queda? Yo también tengo Sí, sí, venga A ver si te doy 50k dinero Coño, Pelpito, hermano 50k, sao, pégate Hace mucha plata, hermano Cheatero, chaval ¿Quién sabe? Yo, yo, más datos de una Pero vale Oye, Darío Dime ¿Y qué puedes hacer con ese programa, hermano? Pues de todo Te puedes meter el skin Te puedes poner el welfare Todo ¿De todo? Sí ¿De todo, de todo? No, bueno, mi hermano No, bueno, mi hermano Yo tengo hack Banenme Que sí, sí Que sí, sí Claro No me cojas Que sí Chao, nos vemos, compadre Me largo de esta verga Puros niños Aquí como que nadie trabaja Nadie estudia Puro jugabideojuego Puro jugabideojuego, hermano Sapegata Oye, ¿se podrá jugar Contra-restra y comando, hermano? ¿Se podrá jugar Contra-restra y comando, hermano? Vamos a probar Vamos a probar Para ver qué es lo que es Vamos a probar Para ver qué es lo que es Para ver si se puede el comando Nunca lo he probado, hermano Sí se puede Sí se puede Puede ir más fácil Si está 24 en la mina No, yo no voy a ir Para la mina, hermano Yo no voy a traer esa mina Sapegata Ay, coño Si se puede el comando, hermano Sapegata, hermano Muga, comando No sabía que se podía Comer el mando, pana En los ajustes Hay opciones Bueno, en este Coño Parezco Un Vale, vamos a ver Con control Para ir Lo que es hermano Para cambiar Lo que es No, pero aquí Hermano Para comprar Es un pedo No ¿Cómo pongo Ah Ah Vale ¿Cómo compro esta arma? Listo, vale Y así Una pancita, hermano ¿Cómo apunto? Tiene que acostumbrate a jugar con control Porque así Es muy complicado, man No, joda No, joda Olví a la Muy difícil, man Creo que yo una vez Intenté jugar a Fortnite Con control, hermano Y yo No conseguí matar a nadie, man Es muy difícil Mejor con el teclado, pana Teclado es que es lo más fácil No, joda ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermanito? ¿Dónde va mi pana? ¿Dónde va mi pana, Francisco? Jesús Me está escribiendo ahí ¿Para qué quieres Que juegue Contigo Aker El mía califa Este lo añadí como amigo Ahora me está escribiendo, hermano No, vale Incumplir las reglas Incumplir las reglas Hola ¿Qué pasó, hermano? Vamos mi pana, vamos mi pana Vamos que si se puede, si se puede Carajo como? como se hace para saltar esta llave hermano? ah ah quemé shit man que es eso? ese es tu disco hermano ya me añadite ya me añadite hermano que pelpitor el que aporta el money y el billete hermano los 50k con esos 50k me voy a comprar 2 vintage 7-7 bueno me dice que no ha funcionado asegurate que las mayúsculas están bien a mi no me sale bro, a mi me sale un error aquí pañadita mire este es mi disco hermano si me quieren agregar bueno comprate una glove pues pero como lo voy a comprar hermano si estoy sancionado si es mi hijo que coño hace con mitad cuando 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 puedas lock pero que hace la glove hermano o sea la glove dispara mas fuerte o que? pero yo creo que la glove cuesta como 40k una cosa si osea no sale barata que digamos Que yo sepa Vamos equipo, vamos equipo, vamos Vamos equipo Ya te añadí, dale, ahorita te acepto hermano Si, de dos tiros, de dos tiros te mata Te sale 70k Hermano, está loco hermano, yo no voy a pagar 60k por un arma Si yo pierdo el arma más fácil que el dinero 60k, se va a pegar todo Mucha plata Hay uno ahí, hay uno ahí en la cocina hermano Hay uno en la cocina, está campeando Lo hay por aquí hermano Son dos, son dos, queda uno, queda uno Alguien le puso la bomba La bomba hermano, la bomba, la bomba, la bomba Explotamos Pero bueno, bueno, si es bueno Bueno, bueno, igualmito, igualmente Ve, ve, ve No juego más el GTA con control hermano O sea, cuando Juntamente con una Creo que es la primera o la segunda vez que juego el GTA con control Y me sanciona el hermano No, chicos A ver, que es lo que dice este men Que me está escribiendo Me los desactivo ¿O qué quieres? Si, desativa Ahorita le muestro el chave Me está diciendo Mira, cuando Mira, cuando te de los 50k Si me Si me compras una tech Mira, cuando te de los 50k Si me compras una tech Como tú me dejas la 50k Y yo te compro una tech ¿O cómo? Que es una tech hermano Debe ser un arma, ¿verdad? Pero bueno, este es mamagüedo No está la nadie, papá Una tech debe ser un arma O una metralleta Vergación, son dos hermano Vergación Se va pegando Por poquito, por poquito Por poquito lo mata No tengo C hermano Tiene un arma Tengo que comprármela Yo Yo hoy voy a comprar cargamento De copia de globo Vintage tech Que es corpión Y eso Creo que me sale 700k Igual entre varios Es un tipo De sub-futsil Con Caramba Es este Sosa Sosa Dame el tip ahí Para Cómo sacarte Cómo sacaron 600k Hermano Hace mucha plata Mucho dinero Uy, parece Pocó gente ahí Hermano Hermano Colombia es el campeón Hermano Es el campeón Brother En serio Está ahí campeando Como una rata Hermano Están ahí En el En el Escondite Aquí En Hermano Están aquí En el Escondite Aquí En el Escondite Hermano Están aquí En el Escondite Dale Dale Están aquí En el Escondite Hermano Hay uno Con una AK-47 Y otro Con un Sniper Ay, qué campero Hermano En serio Es terrorista Y estás campeando Ahí En serio Boé Boé Estuviste ayer En el Barrio De los De los Chilenos Eso fue una Locura La policía Hizo purga O sea En el Barrio En el Barrio Creo que No estuve En el Barrio Yo estuve En Pilbush Y después Me fui Para la Joyería Y después Estuve Como Tres Horas Muerto Ah No Pero Le pregunté A este Pelpito Ok 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 Hacemos actividades Etc Sapegates Ya 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 Sé Donde Viene Ese Dinero Ese Dinero Es Sucio Ese Dinero Es Sucio Sapegates Pero Pa Que Entras Hermano Pa Que Entras En serio Si Si Ya Están Disparando Y Entras Ahí En serio Está Uno Aquí Está Uno Aquí Hermano Punto Pa Punto Pa El Que Tiene El Sniper Está Aquí Hermano Está Aquí Están Aquí Jesucristo Cuánto Hay Ahí Hermano Joder Son Como Die Los Que Están Ahí Campeando Si Se Sienta Acá Es Un Es Pura Mina Amigo Todos Los Coches Que Veas Que Sean Deportivos Sean Pasadoras En La Mina Te Lo Aseguro Por Eso Te Digo Que La Mina Que Vaya La Mina Hermano No todo es mina Vete a robar Deja de pensar así La mina La mina De oro La mina de oro Tengo que Tengo que ver Tengo que ver Si voy Para la Mina Tengo que ver Si voy Para la Mina Coño Pero ayer Yo hablé Con un Tipo Que Tenía Un Super Coche Tenía Pinta De Raperos Y Me Dijo Que Yo Canto Y Gano Dinero O sea Gana Dinero Cantando Y Jesucristo Se Colombia Negocio Sucio Distribuidores De Bones Coca Case Que Se Yo Pegato Bueno Que Yo Ya Se Si Todavía Me Faltan Cinco Hora Cinco Hora Para Entraer Ese Juego En serio Mucho Tiempo Para Y No Puedo Abrir Otro JTA O sea O sea No puedo Jugar Otro JTA Mientras Está Cargando Eso Como que Es encendido Cuando esté Durmiendo De plan Que Si Mucho Tiempo Hermano Mucho Tiempo Cuanto Tiempo En ahí Le ponen No Chico Cinco Hora El mismo Tipo Colombia Se Que Hay En la base Hermano Se Que Hay El Lado Desperándote Que Yo Pase No Joda Me Largo Esa A ver Que Hago Hermanos Que Hago Sigo Sigo Esperando A ver Cómo Va Esto 244 Minutos Equivale A 4 Horas Dos Horas Son 120 Minutos Son 120 120 240 Quedan 4 Hora Y 4 Minutos A Pegate Hermano 4 Hora 4 Hora Y Jesus Cristo Mucho Tiempo Mucho Tiempo Cuño Administradores Si alguien Me está Yendo Por ahí Administrador No Ponga Tantas Tantas Cosas Ahí Hermano Quita Las ganas De Jugar Buenas Buenas Tardes Buenas Buenas Tardes Buenas Tardes Vale Ya jugué Otra cosa Estoy cansado De jugar Contra Stray Sapegata No puede estar jugando Contra Stray Todos los días Y esta vaina roja Que me salió aquí Que carajo Hermano No se que sea Eso Vale Este Yo como Como ya he hecho Un baño Hermano Que más juego Tengo por aquí Polygon Que más juego Podría jugar Por aquí Hermano Podríamos Bueno Creo que series No se pueden ver Aquí Por aquí Por Twitch Minecraft Voy a descargarme Minecraft No voy a jugar Minecraft Hace tiempo Que no juego Minecraft Hace tiempo Solamente Porque Todo el mundo Estaba jugando Minecraft Yo voy a descargar Minecraft Hermano Eso Yo lo Hací así ¿Qué hacía Sosa? ¿Qué hacía? O sea Me quedan Cuatro horas Hermano Todavía Voy a ir para Minecraft Un rato Para que lo que Todo el mundo Está jugando Minecraft Hermano Pero bueno Y entonces Yo también Juego de Minecraft Acá De cargar Minecraft ¿Qué hacía Sosa? ¿Qué hacía Sosa? ¿Qué hacía Sosa? En la vida En la vida real En la vida real Eso fue en la vida real Ese era un cantante Creo ¿No? Se hizo famoso Se hizo famoso ¿Qué más puedo jugar hermano? Por ahí Mientras estoy esperando Eso es ¿Qué juego me recomiendan? Que sea gratis Lineado Leye Minecraft Counter-Restrike Fortnite O sea Es que un PKT Es como que PKT Es como que Cuando Cuando Te Te matan El personaje Hermano En el juego Y tienes que Empecer un otro No O SK Creo que SK Hermano Cuando te matan El personaje Y tienes que Volver En reempezar De nuevo Aunque no estoy seguro Es cierto Es eso Aunque no estoy seguro No estoy seguro Más Estoy viendo aquí Que juego juego Hermano Estoy aquí En la página De Twitch Viendo así Los juegos Pepo Island ¿Qué juego será este? Pepo Island Geo Guess Podría jugar esta Yo creo que Es como que Adivinando Sitios en el mundo Voy a leer esto Mientras estoy esperando Hermano Hermano Que me voy a hacer Eso De KC Bro PKT Es que Si te matan Si te matan No puedes acordarte De nada De ello Lo que hacen Todas las bandas Este ajusto Acertar 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 Coño no sabía Es hermano Es nuevo Para mi Pero en Ah Pero a las bandas Porque yo nunca 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 me pasaba Eso Hermano O sea Cuando me Cuando me mataron Yo perdí la historia En ninguno Porque yo siempre He jugado a servidores De Fibem Vale Vale Este Que 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 Se llama Ah, que o que es? Comunque, esto será mientras tanto hermano Que o que se llama? Hablando de PKT Hoy tenemos que hacer PKT a un loco Porque nos metió sanción A la Bendy y nos quitó 140 puntos menos del top Vergación Carajo Cuando pasó eso? Yo que es? Cuando pasó eso hermano? Sapegato Coño hermano, ya tengo que quitar esto aquí No quiero que me den mi email Pa ver Carajo, puro, puro aquí correo enviando currículo hermano Vamos a bajar un poco de correo aquí mandando currículo y nadie responde Solamente me responde una chica Me dijo para trabajar Pero ella quiere que trabaje fuera de aquí de Portugal creo En Grecia Y yo solamente puedo trabajar aquí en Portugal Vale, ya está listo, ya está listo Quiere que vaya a trabajar para el extranjero? Pues es que no puedo trabajar para el extranjero mano ¿Por qué tienes tantas pestañas? No mal que te vaya a petar la PC Esperen que ha sido un poco de pestaña ahí Es que son videos que quiero ver hermano Son videos así tipo Como mejorar las miniaturas en YouTube Como mejorar las ediciones y todo eso ¿Qué es lo que es Víctor? Bueno, voy para el baño Voy para el baño dos minutos y vuelvo Mientras tanto no sé cómo se juega esta verga hermano Primera vez que la juego Creo que es adivinando sitios en el mundo Me voy para el baño y vuelvo hermano Me metí escalando aquí Se ha pegado Se ha pegado Creo que tengo aquí Tengo que ir a buscar agua también Colmar con un test Me va sentar Todas las muchas acas Pequeernos Me soitan Voces Cu bloques todos los ¡Gracias! 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 Yo no sé porque yo cago tanto si no como un carajo hermano en serio cago burdo y no como nada vale vamos a ver lo que este juego puede ver cuánto me queda 200 229 minutos 229 minutos 229 minutos cantar 3 no joda que da burda de tiempo que lo que es GTA alame estamos aquí jugando este juego hermano que se llama como que se llama Geoguess vale vale estoy en París que parte del país eres es obvio que en la torre Eiffel es obvio que en la torre Eiffel es obvio que en la torre Eiffel bueno estaba jugando con el control parado y no respondía el dubio y el mío hermano y ahora tengo que esperar pues eh tengo que esperar ahí 3, 4 horas ya creo que si 4 horas más o menos hermano vale ah tengo que seleccionar aquí el sitio panteo museo WTF ah es que es que te muestro el sitio esa donde esta la torre Eiffel hermano coño pero yo pienso que la torre Eiffel esta de este lado pana esta por aquí esta burte lejos hermano bueno siguiente A B A LUC A RUN no esta en español esta hermano que 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 beta con flower no siempre tenemos pero bueno me uno vale ustedes estan hablando para para hacer robo no me dejas agregarte es que en discord ya me estoy dando cuenta que en discord hermano tienes que poner eh la tu nombre en mayúscula y minúscula en todo si no no te consiguen vale estoy en según nueva york ok ahi esta la torre ay porque porque le borran la cara hermano le ponen como que la cara borrosa osea se ve todo bien hasta la señora que esta aqui y y el niño y la cara de la torre Eiffel no se la muestran que extraño verdad será por ley de protección o algo seguramente seguramente que si seguramente que si debe ser algo ahí que bueno no se que sea hermano vale nueva york esta es aqui hermano la estatua de la libertad es aqui creo que esto se llama estatua de la libertad es aqui cierto si o si te tiene que dejar pues ahi esta tu nombre pues agregalo hermano hay que ser aqui hermano hay que ser aqui hermano 5000 puntos coño esto no se donde queda ni idea esto tiene que ser que risa la gente que sale en esta foto hermano pero bueno donde esta la chama esta osea esto donde quieren que sea esto creo que en Australia bueno es que no dice el sitio no dice el sitio no dice el sitio no se puede entrar ahi que oyes a ellos para las letras que son esto esta en ingles entonces tiene que ser au punto au punto au eso significa que en sydney tiene que ser en Australia esto si o si como salgo como kioh estan agregando ahí todavia se han pegado esta en Australia Australia queda por aqui donde esta sydney perd si no hay aqui vale vamos a ver around the world tenemos estados unidos tenemos capitales round the world coño que caligua no puedo jugar GTA hermano ya quiero jugar GTA que caligua jugué este juego epa esto en Portugal hermano creo hermano yo te aseguro que el rol de pandilleros es mas divertido que el decir legal es que a mi no me gusta hacer el rol Sosa a mi no me gusta hacer el rol de pandilleros hermano no se es que uno dice mucha grosería hermano osea cuando uno esta haciendo el rol de pandilleros uno tiene que hacer grosería si o si eso para los videos de youtube es censura pura hermano osea no te los promocione a youtube porque son puras groserías hermano sabes osea esto esta en la política de youtube hermano porque cree que los grandes youtubers no dicen grosería coño ahora esto se me quedo aqui sapegato porque cree que los grandes youtubers no dicen grosería hermano que es sapegato sapegato es una palabra venezolana hermano que es como que es como decir caramba es como decir que esta sorprendido bueno esta en portugal pero no se en que parte yo nunca he pasado por aqui tienen que ser esto tiene que ser en lisboa esta portugal aqui esto tiene que ser en lisboa hermano aunque no se en que parte si esta cerca ron 2 pero si no eres venezolano entenderas sapegato es como decir como como impresionado es como que una palabra cuando caramba en serio es como decir en serio bueno no es no es como decir en serio es como decir ver es como sorprenderte de algo sabes es como decir oh my god en venezolano es como decir oh my god en venezolano pero no necesariamente no necesariamente necesita decir grosería si pero en las pandillas en las pandillas todos dicen grosería sabes por eso no he hecho ese error hermano esta no se puede skippear hermano esto tiene que ser esto parece londres por las botas que trae ese tipo parece londres londres es caro dicen que londres es una de las ciudades mas caras de europa pero se gana bien ahí seguramente que si eh para que esta haciendo ese señor ahí y a poner londres hermano londres 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 que país es? jajajajaja sape gato londres es de alem.. no alemania no londres a que país perteneces? Italia no Italia no Londres a que país pertenece Hermano Pregunta Cuanto tiempo te falta Muchisimo hermano 200 219 Minutos Osea eso son Dos horas Son 120 minutos Tres horas Son 180 minutos Quedan Tres Quedan 3 horas Y 39 minutos 3 horas y 39 minutos Ur de tiempo Vale Londres Que Yo voy a poner Italia No joda En United King United King ya sabia yo hermano Eso ya yo Eso que en United States Bueno yo como que voy a Ese Como me pongo un servidor De FIBM Y dejo Esa cosa Y abierta Toda la noche Ay pana Esto parece Japón Tiene una pinta De ese Japón Esto que está aquí Déjame ver la placa Del carro Coño Tienen placa japonesa Este tipo Tiene pinta de japonés Y este también Dale mano Dale dale brother Tranquilo 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 Que esto No se cuanto tiempo Que hoy está aquí hermano Puta madre Demasiado tiempo Aquí esperando Esto 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 es en Japón Aunque no se en donde Japón 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 Aunque Japón y China No se que tendrán de diferencia Pero No se que tendrán de diferencia Esos dos países La verdad Esto está Estás en Estados Unidos Estás en New York Si o si Por las calles hermano Se denotan las calles Ah no Pero que dice Canadá Esto será en Canadá Esto será en Canadá Canadian Express Esto será en Canadá Pana Parece Nueva York No estoy seguro Pero ya pone Estados Unidos Mi pana Nueva York ¿Dónde está Nueva York o qué? Nueva York Voy a poner Nueva York Porque pienso que es Nueva York Aunque no estoy seguro Ay Dios mío Tiene demasiado Lo de esa Esa música se ha pegado Vale Ponemos aquí United States Coño Toronto Final run Tiene pinta De ser algún país De Será esta Coño Las letras son inglesas Pero Parece África Tiene que ser algún país De África Pero que ha recho En África En África Tienen esto En inglés hermano Protea Hotel Manor Que ha recho Creo que estos edificios Son mejores Que los que hacen En Venezuela Vamos a poner En África Vale Bueno yo como que Me vuelvo de nuevo Para el conterrestre Porque esta cosa Aquí Dios mío Mucho tiempo De espera Era una parte Era una parte De África Es 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 Guantini Está fino Fui para el conterrestre Aquí no estoy Haciendo nada Por el conterrestre Para el conterrestre Para el conterrestre No se Tengo un poco De contenido Para subir Para el youtube Bueno Para el canal secundario Además de los videos Tengo otro contenido Que quisiera subir Pero No se cuando Lo voy a editar O sea Tipo Reacciones y cosas Así que De hecho Aquí En el directo Me gustaría Solamente Cortarlos Y subirlos Al canal De reacciones Vamos a ver Aquí Cuño Estarme Está fino Que fácil Humano ¿Cuál? Son son videos Así tipo Reacciones Hermano Tipo Reacciones Que he hecho aquí Tipo Ayer Creo que fue ayer O anteayer Que estaba viendo Este La nueva Actualización Es el GTA HUT Pues eso La puedo Descargar Cortar Y subirla A youtube Pero después Hago eso Oh Shit Buenas tardes Amigos Buenas buenas Hola 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 amigos ¿Qué hice ahí? Ya cállete Pesado No jodas Perfect Chico ¿Por qué la cámara Se está viendo Tan oscura Hermano De repente Se ve la cámara Toda oscura No No entiendo Por qué Hermano Sorry A ver si La chama Esta Me respondió Los correos Oh my god Man Jesus Christ Salen Hermano Yo no sé Aquí En Portugal Salen Puro TikTok De Pura chama Poco Hay chama Ahí En TikTok Sapegato Estoy revisando Mi cuenta bancaria Cada Cada 30 minutos Redizo mi cuenta bancaria Está pegata Hermano Quieren ver mi cuenta bancaria Miren mi cuenta bancaria Esos no son 42 euros Son 42 centavos Sapegato De puta De poco Y llevo así Como 3 semanas Mano Con 42 centavos Sapegato Que está haciendo este tipo Para De connotar De De A De De Watch me please Estas de aquí son un tipo Ranked de Contrerectores Aquí es que sale la gente difícil Bueno, entre comillas La gente que juega Para ganar, ¿sabes? ¿Qué será esto? Estas son como que Unas bombas, hermano Ni un mensaje De nuevo Un poco hay gente Un poco hay gente que me respondió Para trabajar, hermano Pero es un trabajo muy arrecho, bro O sea, me metí un poco De currículo ahí Y una típica Trabaja desde casa Solamente necesitas ver videos Solamente ve videos y me mandó Un link ahí, nos entré en el link Y no, 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 me pareció un hack Esa cosa ¿Tú juegas a Rise of Kingdom? No, hermano, ¿qué es eso? Es un juego Creo que ya viste una publicidad De ese juego, hermano Tengo que cambiar esta mira, pana Tengo que cambiar esta mira, hermano No consigo Ok, mi amigo i don't know man oh my god oh my god man oh my god man hey peter but what about that game brother? it's like class of royal is that game like class of royal? they are here brother they are here bro i am listening brother i am listening they are here come on the rock come on nice the cock for the wind nice brother nice that game seems like class of royal even though i am not sure come on come on chop chop what the fuck is that you are listening to me? that guy is listening to me? no 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 Bueno y yo subo un video a Instagram Y nadie lo ve bro Yo no se por qué Help me bro Bro I defused Bro I was helping you Why'd you stop Help me Help me Help me Help me It's A It's A There's a lot of people Here's a lot of people Y la perdí ya Bueno hermano Buena Esta música No combina con el juego Pero igualito la escucho Sos No Tino No 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 Rizio of Kingdom Déjame buscarlo en google para ver que lo que es Rizio of Kingdom A ver A ver que tal No, este es Clash Royale No, este es Clash of Clans Para eso Para ese Clash of Clans Si, ya estoy viendo un video Y como construí aldeas Y cosas así, ya estoy viendo Estaba bueno, estaba bueno Stumbleguns Tendría que jugar alguna vez Stumbleguns de Panitito, que no lo jugué hace tiempo Hermano Que lo que es, rebola Habla mi hermano, como estas tu Como esta la vaina Yo creo que están por A Bueno, esta es B Uy, esta arma hermano Stumbleguns de Panitito Stumbleguns de Panitito ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Tú te pierdes, mi amigo? Tú te pierdes Túnel, túnel Túnel, 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 ok Sabe, túnel Sabe, túnel Repita Sabe, túnel Amor, what the fuck ¿Está de pronto? WTF, güey? What a camper Que de tiempo Terror respawno, bro ¿Cómo así que de tiempo, hermano? Nice B-entrance B-entrance Matata y Coca-Cola Ay, oh, man Part, part of the bench Fuck you Man, fuck you, man Fuck you, man Fuck you Vamos, estás confundido Aceptame, solo en Discord Dome, ya te acepta, hermano Dome, ya te acepta, hermano Mano, yo no te había aceptado Yo creo que tengo Alzheimer, bro Kloik Te acepta, hermano Te acepta, hermano Te acepta, hermano Te acepta, ahí, hermano Dale, hermano Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Carago Ca-caraba That's a portuguesista Portuguesista P-partuguesista Tira elys T-sixta ¡Muy bien! T-sixta, hermano no te insultas que insultas estas partidas competitivas son una locura El chico diciendo ayúdame Este se llama La Roca Se ve que es muy bueno jugando Dale hermano mátalo 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 hermano Por poquito Dale bro te llamo, me vas a llamar hermano Dale te llamo Me llamas me llamas Espérate 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 Oh veterinarios Espérate Despérate Oh digo me ven Que pasó hermano Ni no! No, no no, no hö sé Tú eres le g sortie Tú eres le gentes Yo ¡Yo tío! Yo gays Yo gays O tu gays Que me cuento hermano que estas haciendo Yo? Bueno estaba minando Minando? Si minando aun Todo el directo Que estaba viendo estaba Minando, osea estaba minando Caramba y cuanto minas hermano Casi todo el día Estoy casi todo el día Y ya tengo 298 mil Si 300 mil Caramba tanto dinero hermano Si? 300 mil saca en un día Como? 300 mil saca en un día En todo un día Bueno eso es lo que tenia ahorrado desde hace tiempo pero Al día lo maximo que puedo Pillar es 200 mil Osea 200 mil 100 mil Coño Turquish turquish Eso se esta diciendo Ah pero es de cabrón solo minas Momento 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 Dale hermano Dale hermano You guys like dickies? You like the glock glock? You know? Yo 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 I got the bomb guys Combi please please I am the pro player ok? Combi please Ok ok turquish Durner Tela durner Turquish turquish Oros puchuchus Ehhh Privet? No That is not turquish Ehhh No se como es Privet na hui Curva Eyyy Pas la curva Oh shit Ok man Igual es nivel 4 por ahi Yo soy nivel 3 mini europea Caramba Bueno yo yo creo que yo creo que las minas soy como level 1 Osea hice como 2 Como 5 veces hice las arroca décimas nunca fui hermano Porque vi que era mucho trabajo No Let's push A boys Rush A A or B Red or left Rush 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 A Rush B Left or red A or B A brother Left or red my friend Shut up man Shut up man I don't understand Shut up man Suck my dick One kebab please Man Drop me and there will be Ay coño Oh my god I die You answer bro Profesional motherfucker Yo cambié la categoría del juego hermano Si si la cambié con No Twitch Un Twitch Un Twitch de repue Rock T spawn T spawn Our spawn brother Yes 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 Morto Morto Portugues 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 Protugues Is pro player My frak Yes bro Neymar bro Neymar bro Yes he is Brazid Man Neymar What Neymar Neymar is heat man Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Caramba Kill me please I want to die No 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 Yes 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 Yo no soy racista, no ser el killer Ya chivar bro, no killing No killing Ya, 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 kill me, please No killing No killing Hay uno aquí hermano Coño pero donde me están disparando, pana Mira como lo mató toda Oh my god Oh my god, man Oh my god, man I shot you Venezuelan player, best player on the world Venezuelan player, best player on the world All the world, all the world Venezuela no, no, Venezuela no Yes, Venezuela, yes You are Venezuelan Yes, what did you problem? I see your internet, bro I'm racist I see your internet, bro Caesar? No, I don't like Caesar You eat salad or you're fat bitch like Gaben, bro? I am fat Oh But I like salad Oh, ok, ok But you're still fat You fat bitch I'm... Shard There's one here hermano Uy, how did I not read it? How did I not read it? Jesus Christ Oh you fat bitch, you killed me Kill him bro Kill him Fuck you man Fuck you man What the fuck? Fuck, fuck I am TJ bro I fuck her number Fuck you asshole I got it again 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 Black carach Let's play, let's play guys Two more runes Two more runes Two more runes Let's play Rush B Rush B Rush B Your fucking mother Yes Oh my god Your fucking mother My god Your fucking mother Yeah Pass off Mr. Yes Yes No Yes 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 Hello You could not enjoy it The current Name 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Claro! ¡Chup my piece! ¡Chup my piece! ¡Chupome los pies! ¡Ey, c***! ¿Te gustas eso? No, ¿Te gustas mi coca? ¡F*** tú! ¡Sorry! ¿Qué hice, bro? ¡Claro! 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 Vale, ya está. ¿Qué pasó, man? Nada, cositas. Cositas, cositas. ¿Tienes al afiliado, no? ¿Cómo? Si, tenes al afiliado de Twitch. ¡Uy! Eso lo sacase tiempo, hermano. Y por el partner. ¿No lo tienes? Que solo saqué hace tiempo. O si, lo tienes. Ah, vale. Quiero el partner. No, no, no. No, lo digo por los beats. Ah, no. ¿Qué beats, hermano? Nada. Sorpresa. Sorpresa, tan loco, hermano. No así es más.... Ssi es mas veya. Est tan processado. ¿Quiereitarte todos a día las minas básicamente? Est tan cool. O p останet4 Lleva, man. It till the fuck Planto, planto, planto. Allá planta, mi amigo. Okay? Proté... Un sapu! Y un gato. Te recomiendo abandonar el mecánico de los zorros ¿Por qué? Me hicieron un PKT El Brian y el Johnny Yo no sé ni quiénes son esos buenos Esos que te hablaron Una vez que el taller este Pero es que son malos o buenos Malos No ¿Por qué? Me metieron un escopetazo ¿Quién es eso? Te metieron un escopetazo Si ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde eres tú, hermano? ¡Wow! ¡Wow! ¡Más malo! Planeta tierra No, 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 no ¿Quieres tomar? Oh, no Terricola Terricola ¿Qué? ¡No La última ronda, chicos La última ronda Vamos a ganar 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 Yo pagué la pared Para todos Vamos a ganar Sí, party ¿Fiesta? Si Ay, cae yo que trabajo Hay otra aquí O métame en el grupo O háganle un grupo de me A mi me mete Así me mete este loco Oye, ¿tú puedes meter a este Sosa A la llamada? ¿A quién? A Sosa ¿Quién es ese Sosa? Ah, sí, 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 de hecho, recién lo añadí Sí, a añadirlo aquí a la llamada Añadir, hermano Voy Bueno, es que está en no molestar No sé cómo quieres que la añada Él me tiene Él me tiene y amigo Seis No, no me aparece en seis loca Se llama seis loc Es que no Espérate un momento, lo busco aquí No me aparece Perdón, o sea, te juro, no me sale Tengo pocos amigos Esta es una nueva cuenta Porque esta es otra cuenta Bueno, no hay para, hermano No sabes ser grupo de MD No, no, es que Él no me la ha aceptado la solicitud Es por eso que no me deja Ah Dile al Sosa que la acepte Ya Sosa, ¿cuál es tu nombre, Sosa? Me tiene que aceptar No Si no, no le puedo añadir Sosa, ¿cuál es tu nombre, hermano? ¿Cuál es tu nombre, Sosa? ¿Tú? Que te estoy Ah, vale, mira Ya me la he aceptado Ya me la he aceptado Ya me la he aceptado Ya, ya, ya me la he aceptado Ahora ya lo añado Ya le añádelo ahí Vale, ya está ¿Por qué vendiste la Sánchez? Era mucho mejor la Sánchez Que esa Cosa satán Coño, hermano Vendí la Sánchez hace tiempo, bro Eso fue hace como ¿Qué carajo? Me he visto todos los dos vídeos Y voy de uno en uno ¿Qué? ¿Ya viste todos los vídeos, hermano? Todos, todos, todos Yo me gato contigo Caral, ¿cuántos vídeos has visto, hermano? Te puedo mandar capturas Si quieres No, no, es que yo soy constante Con los vídeos Los títulos súper originales Coño, los títulos sí los pienso Eso es lo que más pienso Antes de hacer el vídeo Piensa el título Pero bueno, ¿y esto ¿Por qué no capturas? Mira esto Cuando acabes tu partidita De ese Go Yo ya la terminé Estoy aquí abriendo otro juego, hermano Mira lo que te envié El Discord Y hay más, pero Me da pereza No quiero gastar memoria Del disco duro Que me queda poco Como que Mucha joyería por hoy ¿La voy a robar? Caral Sí, ya viste todo el día, hermano Coño Ahora mismo me siento famoso Pero la mayoría La mayoría los crees así Sin... No sé, hermano O sea, simplemente los crees ya Sin... Improvisado Como los títulos No los títulos Sino que El contenido así Lo hice improvisado ¿Sabes? Ah Tipo O sea Te sacan clip de Twitch Y tú... No, no Lo grabo y... O sea, yo hago los directos, hermano Y... Si ves algo interesante por ahí Hago un video de 10 minutos 5 minutos Ah, por eso Que lo sacas todos De los directos Por eso que sacas todo Vale Ah ¿Veces tú los clips? Ah, los clips Los que no los he hecho Eso es lo que Estoy aquí pensando Que tengo que hacer clips, hermano No, prefiero que Si tú haces La grabación Tú la inicias ¿O son los viewers? No, yo le inicio Yo hago todo, hermano Entonces, porque Hay un Nightbot Que dice Si ves Si ves algo interesante En el stream Haz clip o algo así Ah, no Pero ese Ese es un comando Que tengo Bueno, no un comando O sea, el lance Cada como que a media hora Una cosa así ¿Qué es lo que es, Jordi? Ah ¿Cómo que te pusieron van? Sí No, Jordi No estoy Estoy van en el GTA, hermano Estoy jugando tu Black Goose Para pasar el rato, hermano Estoy cansado de jugar Estumbre el guys Sí Ah, espera Es que no estoy viendo El stream ahora O sea, lo tengo O sea, lo tengo silenciado Porque si no te escucharía Ah Qué problema Tienes el Stumble Pass No, yo no sé Yo creo que sí Aunque no estoy seguro ¿Qué está diciendo GTA ahí, hermano? Este GTA, hermano Escribe unas palabras en árabe Que no sé Que no sé Qué está diciendo ahí, hermano Ah, espérate Que te retraduzco Voy a Google No, mejor No, mejor No, la otra vez Traducieron Y está diciendo No, no, no Serías ahí Ahora nos van a mandar Un book aquí ¿Por qué el van? En nuestra casa Eh, tradu Eh, Jordi ¿Por qué me pusieron? Me sancionaron Por robar la joyería Con control Y no responde Al do y al mi A la vez Bro ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pone? ¿Qué pasa? Espérate que lo pongo Espérate, lo tengo en katanam Ahora lo pongo en español Espérate Hueles a pene sucio What the fuck, güey? Te ha puesto Y el sonido ¿Cómo es? Bueno, en fin Hueles a pene sucio No es van Es sanción Sí, me pusieron una sanción Hermano Nada, pero Me pusieron una sanción Eh, llegas, eh Ojo Ojo Sí, llegué ¿Y por qué no haces privadas? Ah, es que Tiene delay ¿Privada? ¿Entonces puedes jugar privada? Sí A ver Si tienes Si tienes 32 Viewers viéndote Pues a lo mejor ¿Vale? Pero Ah, sí Bueno A ver Y si hay Si se unen Solo 5 personas Lo demás Serán bots Vamos Que si Hay alguien Bueno Que se Que se le dé bien El Stumbleguys Bueno, pues Free coronas Ah, no Pero Stumbleguys es como Fall Guys Cuando era Sí Sí, sí Es la copia Es la copia Hay muchas copias del Fall Guys Eso sí La verdad que sí Pero me voy a sacar la licencia de moto Porque no me la he sacado Ahí tengo una Sánchez Ah, es que te compré de una Sánchez No, ya hace tiempo Por 75k Pero ahora Creo que voy a vender Mi VSTR Que vale 210.000 Y la Sánchez Para poder comprarme uno De 2 millones Tienes dinero Pura mina, amigo Sí No, pero Es que No sé cómo va un prestamista Le quiero pedir Un préstamo De De un millón Te ajuto Y prestamista No sabía eso Sí En el En las dudas Bueno De hecho Hasta en los anuncios Que sale en el móvil Ahí Busco prestamista Con más De no sé qué K Que sé Un número Aleatorio Pues Sí No sé si hay de 2 millones Porque ¿Quién va a prestar 2 millones? Hermano A mí me han hecho 2 millones Y yo me creo Otro personaje Y ya está Y me pierdo, ¿sabes? Te deben localizar Por lo IP O algo así Seguramente Este loco está loco Yo no sé qué licencia Nunca le he sacado Ni insultan Hermano Este men Está diciendo Que en qué licencia Te va a sacar Broder ¿Yo? Sí La La de moto Ah Ah Y me Espérate Ah Que me tengo Comprar Casco Encima Ostras ¿Este es de la Segunda Guerra Mundial? Motero Sin pinchos Vintage Abierto Madre mía Motero Con pinchos Flipalo Esto parece un emo Un casco Dinero insuficiente Pues claro Que me he puesto Todo en la cuenta Te parece un astronauta Bueno Sin protección Amigos Si rompes alguna regla Fallarás El examen Inmediatamente Conducir a menos De 80 kilómetros No dañar La motocicleta Usar el casco Correspondiente Hacer El recorrido En menos De 10 minutos En menos De 10 minutos Si 10 minutos Y conducir Menos de 80 kilómetros Fumadita Amigo Esa la hace fácil Esa la hace fácil Seguramente Vamos a ver Bueno Como creo Aquí una privada What the fuck Ah mira 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 Bueno Claro Mira Va con delay Estás en el menú Le das A grupo Grupo ¿Dónde dice grupo aquí? A ver Cuando estás con el personaje ahí bailando O sea Como En la sala No toques nada Estás en la sala ¿No? Es que me va con delay Por eso Si estoy aquí en la sala Vale Al lado pone Grupo Ah si ya ve Grupo Vale Vale pues le das a crear Y ya está Y tienes que esperar Hasta que Los que estén en el directo Se unan Pero yo ahora estoy en el En el GTA Hooper Así que me meto Para no estar Bueno primero No hay problema Aquí voy a jugar yo con Sosa Para ver quién es el mejor Dale Puede entrar Sosa No aparte Estaría desigualado Porque Tengo puño Tengo patada Y no Sería muy Muy pay to win No No me gusta Se puede dar puñetazo En este juego Si Pero te tienes que comprar El stumble pass Yo solo Como tenía 1,75 En Steam Pues mira Me lo gasté Con 1400 gemas Que hay Había una oferta Por eso Y una ruleta extra Yo estoy viendo Por un beso De la flacaría O lo que sea Ponte en otra región ¿Y qué región estás tú hermano? ¿Tú no estás en Europa? Ah espera ¿Qué región estás? Ah Eu Si Europa Pongo Norteamérica Sosa Norteamérica Sapegato Norteamérica Oye ahí la ha quedado Pero Ahí está pues Dent ahí y conecta pues Por un beso De la flacaría O lo que sea Tengo que cancelar esto ¿En serio Tú estás sacando La licencia De moto? Si Me la estoy sacando Vamos Que si Que si me paran Con la moto Y les tengo que señalar La licencia Me la retiran por Me retiran la moto Y tengo que pagar Por eso Está bien Aunque no es difícil Conducir Bueno Rockplay Vamos Algo Vale voy a esta gasolina La gas Dale Sosa Ahí está Sudamérica 90 037 Ah la conch Vale Banquito ahí De mientras Voy a rellenar El tanque Gasolina Por un beso De la flacaría Yo lo que sea Retirar Pues me saco 20.000 Un poquito Oye ¿Tú has jugado Roblox? ¿Qué? ¿Has jugado Roblox? ¿Qué es eso? Roblox Ah 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 Rolx Es que He intentado Rolx Eh A ver Lo tengo Pero Solo Es que Quiero tener micrófono Pero no sé cómo se hace Creo que era Poniendo tu DNI Confirmando que tienes 13 años Y Ya yo lo confirmé ¿Tú? ¿Lo confirmaste? Hola Pues ahora puedes insultar Todo lo que quieras Qué morro No pero si hay puros niños Eso es lo guay de Roblox Insultar Insultar Ahí Ahí están las normativas Que no puede decir Grossería Dando un ejemplo A la humanidad Ya yo lo confirmé Hace tiempo Voy a decir Conector Y esto Ah Pero aquí Emparejan como agente Pensaba que era yo Y Sosa solamente ¿Cómo? Pensaba que era yo Y Sosa solamente Que hay más personas Sí Hay más Hay más gente Que Sí A ver Pero puedes pillar Un DNI de Google Y ya está ¿De qué? No No hermano Yo estoy diciendo Stumble Ya yo verifique Mi cosa en Roblox En Roblox Ya lo verifique ¿Pero qué tiene que ver Roblox con Mierda? Hay que Pensaba Pensaba jugarlo Dentro de un rato Sí No pero No ¿Pero qué tiene que ver Roblox con Stumbleguys ¿Qué? Con Stumbleguys No no tiene que ver Nada Entonces ¿Por qué dices De no sé qué verificar De Stumbleguys Si no hay nada Que verificar? Sí Porque estaba viendo La categoría en Twitch De Roblox Y comenta eso Sí Pero me parece que solo En un juego De Roblox Puedes Tener micrófono Igualmente Creo A ver Unos Me dijeron Que puedes Hablar en todos Y bueno Pues mira Mejor Y después Otro me dice Que solo En un juego Que se llama The Hood Pero lo juega Mucha gente Así que Bien Es que en Roblox Hay infinidades De juegos En serio De servidores De mapa Me pillo este casco Ah vale Que es un sombrero El casco Que te lo puedes poner Cuando te de la gana Hola ¿Qué es eso? ¿Es en GTA? Sí Es como un gorro Te lo puedes poner Cuando quieras Hola Y le das a la I Ah no Espérate ¿Y cómo haces Para quitártelo? No La G no No Vale ¿Pero es un gorro ¿Para qué hermano? ¿Para manejar la moto? No Para Para Sí Sí Lo puedes llevar De decoración también Como gorro Ok bien Pero que moto Esta es como la moto Que tienes tú Esta la Yo tengo la Scott Creo Creo que la mía La Scott Ya por eso La mini esa La Creo que la mía La Scott Persecución Con la Con la moto esa Esa moto No corre nada hermano Esa pegata No Parece que pillarse una Sánchez O una mejor Nada de moteros La Sánchez Sí Pero por qué la vendiste Es que No es que Ya sé que hace mucho Pero Igualmente Es que Por mucho que dé saltos La Sánchez Le da mil vueltas Yo creo que si no lo hubiese vendido ahorita Estuviera Baneado El servidor Porque me metí así Cuando todos decían Es mejor una Sánchez Para robar Y aparte te petan la rueda Súper fácil Porque a mí me lo hicieron ayer Me petaron la rueda Y ahora ya No sé dónde está la Sánchez Por eso la quiero vender 75 mil Es que ahora los policías Disparan sin decir nada Antes no era así Sí Sí Vi cuando te dispararon O sea No te dijeron Alto ahí Manos arriba No, no Pum Al suelo Sí, no Empezaron a disparar Unas y yo como que What the fuck Maleducados No, no Creo que Preguntaron Antes de hacer Creo que Es ahora Si las enseñen así En el cadete En el cadete O no sé dónde Cómo odio esta moto Oh, shit Me mataron Yo también morí Sosa ¿Qué? Pero esa prueba Que tienes que hacer Es la misma prueba Del coche Sí Dar vueltas Con los puntos rojos Que te dicen No puedes operar Los 80 O sea El máximo Es 80 kilómetros Por hora Vamos Que los suelos superas Te obligan A volver Al sitio De De la prueba O sea Del carnet Del carnet Y devolver la moto Y si quieres Hacer otra vez la prueba Tienes que esperarte Dos minutos Madre mía Pero cuando ya te la sacas La mía Caduca el agosto 10 de agosto Creo No me acuerdo De coche La mía La mía La mía ya creo que Ya cago Coderman Hace tiempo A ver Dale pues eso No entiendo No entiendo por qué Encuentro Licencias Por el suelo Yo nunca me he encontrado Una licencia Muy difícil Pues si te vas al sitio Donde se hace el carnet Te encuentras 10 por lo menos Vamos Te pillas una del suelo Y Y bueno Le dices a policía Que te llamas El nombre de Del carnet Pero no es verdad Pero después Descubren que no es verdad Y te meten Multa Porque en la cárcel Bueno ¿Cuántas veces Has estado en la cárcel? ¿En la cárcel? ¿En la cárcel? Ya ni sé cuántas Pero muchas Tengo tres cuentas Que están en la cárcel ¿Cómo que tres cuentas? Tres cuentas Con el mismo outfit No, no Tengo dos cuentas Que están en la cárcel No, no Con el mismo outfit No Con otro personaje Otro nombre Otra historia Con una Con unas rastas ¿No? Detrás Creo Creo Si ¿No se ha visto vídeos? Si hay uno Que se llama Joao Pero Joao Daceldo En portugués Pero ese Está en la prisión Entonces te llamas Andrés En todos los sitios El personaje Es de vida real Si en la vida real Me llamo Andrés Pero Entonces Andrés Otamendi Ese es mi nombre Real ¿Cómo sabe mi nombre Real hermano? ¿Cómo sabe mi nombre Real hermano? Tengo miedo Vale Antes de De entregar la moto Creo que me arrueda Ay Forman Bebichos Vene sucio Ya pegando Venezolano Coño Ese Ese GTA hermano Siempre que entra Está diciendo un poco Palabra En ruso En alemán En alemán no En árabe ¿Quién? No entiendo El que dijo eso Me sigue hace tiempo ¿Quién? No sé hermano ¿Quién? Espera Después de Vale Ya está Motocicleta Ey Tú Blanco Sosa ganaste Te recomiendo ir A más de 100 por hora Lo máximo Que puedes ir A 90 No Ya Por eso Le he dicho Que Que vaya A más de 100 Ole Carnet Toma Ahora ¿Dónde está la moto? Le va a meter un puñetazo Cuando salga de aquí Le tenéis que dar una patadita Para que funcione ¿A qué? A la moto Ah No, no Le he dicho al tío ese Y justamente Has dicho ¿Al qué? Yo bueno Pues a la moto Vamos Sosa Vamos Pero ¿Por qué se petan Los vidrios? No entiendo Pobre tío Tengo la licencia De moto Bueno Eh El chupapana Coño Sosa Pero tú Estás ganando Porque todos dicen ¿Qué? Bueno Eh Voy a buscar Donde está la moto Voy a pedir un taxi Por un beso De una placa Oye ¿Te diste cuenta De que hay una persona Que tiene 5500 horas En el juego? ¿Cómo? Sí Con nivel 16 ¿No? Sí Es una locura 5000 horas Sapegato Mucho tiempo Eh Sí Es el Con el que hablaste En el jefe De los zorros O sea El club este De los zorros Que estás ¿Es él? Sí El que lleva Con una gorra Y después Una bandana En su En su cara ¿Tienes 5000 horas? Sí Él me dijo Nivel 16 Sí No te creo Él me dijo Que era nivel 16 No sé si son 5000 horas Pero Que yo sepa Sí A ver Es nivel 16 Yo creo que tengo 100 120 horas Y Y soy la del 9 ¿Qué nivel eres tú? 9 El personaje Ah 9 ¿Me podrías Hacer un favor? ¿Cómo? Que si me podrías Hacer un favor ¿Pero qué? ¿Ahora o qué? Cuando te desbaneen Ah sí Claro Dime Tú eres nivel nuevo ¿Verdad? Sí Vale Pues le pido Al prestamista El millón Y te pido Que me Yo no voy así Aquí De embalador Después Tú te desapareces Y a mí me cagas Para pagar ese dinero ¿Estás loco hermano? No Que no me has dejado acabar Dime Dime Es que yo estoy viendo No me has dejado acabar Dime Dime ¿Qué cosa? ¿Lo dejas acabar? Dale A ver A ver Tú eres nivel 9 Es que yo soy nivel 8 Entonces no puedo Aún Pillarme Ningún coche Del Del concesionario Del Luxury Vale Porque todos los coches Valen nivel 9 Son del nivel 9 O sea Si no eres nivel 9 No puedes comprarlos Entonces Lo que te haría Es Que yo te doy el dinero Los 2 millones Y me compras el coche Y después Y después cuando me lo compres Te voy a dar 50.000 ¿Y para cuándo es eso? ¿Tienes los 2 millones? No Porque lo tengo que pedir Al prestamista Tengo que dejar Descansar el PC Porque está a punto de petar Porque lo noto Super lag Dale Cuando usted lo pida Ah mira Pero Sosa es level 11 ¿Qué? Sosa es level 11 ¿Cómo? ¿Qué? Yo no soy nivel 11 No, no Sosa 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 Es level 11 Ah, Sosa Sí Nivel 11 ¿No? Oye ¿Por qué Quiero que Sosa Sea nivel 11? No Que también te puedo ayudar Yo nivel 11 Ah, bueno Ya Pero yo Yo no confío Porque es A ver Lo siento Si me está escuchando Es que es una persona Del Este Del streaming No No creo No 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 creo que podría confiar Mucho No A ver Contigo Sí Porque te puedo encontrar En cualquier momento Con tus No Eso sería O Sintor Creo O MG No sé O PG No sé No me acuerdo MG Creo Que Metal MG Sí Metal Game Sí Eh Que asco Igual No importa Sosy O sea Sosa Lo siento Bueno Voy a vender Punks Bueno Bueno hermano Este fue Vio alguno De candrejo Mientras tanto No sé cuánto tiempo Me queda Deben ser como Tres horas Una cosa así Es demasiado tiempo Yo he Yo creo que te Dime ¿Qué? No ¿Qué? 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 ¿Has dicho? Que yo creo que Debí dejar El personaje FK ayer Ah Porque te arrestaron Ayer Sí Sí hermano Y tú sabes Contenido cada día Coño Cada dos días Intento pues Pero no No es fácil Porque Me Cansa a ti Un pelito ¿Quieres una mochila Yin-Yang? O Sosa ¿Quieres una mochila Yin-Yang? Sosa Sosa ¿Quieres una mochila Yin-Yang? Ahí está Vale Pues Te la dejo A ver Vale Hupcoins Pues compra Entonces ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sosa ¿Qué juegos Es ese De cangrejos Que mierda Te la dejo A 75k Pues le dejo Conche Porque prefiero Gastar 5 dólares O 25 Para gastar 5k No, no 5k 5k Y lo Y lo más bajo Que puedo dejar Es 65 Ya está Porque yo lo compré A 60k Ya está Porque yo lo compré ¿Cuánto es? Le deje mejor ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Solamente Es difícil Sobrevivir En esta vida Tan difícil ¿Sabes? Del mar Mira Por lo menos Este es un tipo Que está aquí Ah, pero Pero somos aliados ¿Qué? ¿Cómo? Hay un cangrejo Capitán América Con el escudo No, ese no lo puedo No, no, no A ese ni me acerco ¿Y cómo aumentas de tamaño? Ya me va Claro Es muy difícil Porque hay gente aquí Que lleva mucho tiempo jugando Eso usa tremendo dinero Ahora me toca Encontrar a la Sánchez Y venderla Quédate mejor con la Sánchez Es la mejor moto Me tiene 100k el gordo Pero anda en clases Tengo que esperar Que venga Bueno No legal Que va Bro Que la moto Que tiene Bueno, sí De verdad No, pero no Te la pegué tan fácil Y por poco La ha comenzado a tunear O sea, se puede tunear La tunearía Pero no No Uy, te acaban de reventar Chío Es que hay un tipo Que tiene un arma Lo peor de todo Es que a los bichos grandes Les sacas un montón de vida Uy, no, no, no Hay un tipo O sea, pequeño Pero matón Bueno ¿Es gratis? Sí, es gratis Es gratis ¿Cómo, cómo? ¿Es gratis? Sí, es gratis Es gratis Oh, tremendo Eh La dejo aquí La dejo aquí La dejo aquí No, mejor Ahora vuelvo Voy al baño Dale, me Dale, me Me saldezco Porque Y dejo viendo tu stream Espera Me saldezco Ahora vuelvo Dale, bro La mejor es la chinoa ¿Qué? ¿Hay chinoa de sosa? Será Ahora tengo una metralleta Aquí, hermano Oh, chet Ayuda Bueno, coloque esta música Ahora Carajo ¿Qué es? Un tiburón Oh, chet Un arma, un arma, un arma Un arma Vergación What the fuck Una locura No sé cómo conseguí este juego Pero es Para mí es Entretenido Es parecido Con el juego este Que es como que Una serpiente Y vas creciendo Poco a poco Estas cosas aquí Te dan como que Un armamento Una pistola Te dan vía Te dan No sé Mira, en este caso Me dieron una pistola A ver si lo puedo ir Por esta Está listo Está muerto Uy, no sabía que se podía subir hasta acá No sé cómo matar a ese Creo que la mejor arma Es esa Esa Que es como que Un lanzamisiles Como una lanzamisiles Oh, chet No, 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 no Cúrate, cúrate, cúrate ¿Por qué no dispara, men? Uy, estoy más grande Caramba Un pez, un pez, un pez Y esa escapita Tenía ya Es que aquí cambio de arma Cada rato ¿Se gasta? Sí, se gasta rápido Uy, un tiburón Ese tiburón es una persona Vale, no Por casualidad No se llama Crab Game Perdón Crab Game No, porque también es Crab Game Hay un juego Que es como el juego El calamar Pero No se por qué Se llama Crab Game Cuando no hay Ni cangrejos Solo hay un Bueno Nada, hemos roto Ya, ya sé A qué me te refieres Se llama ¿Cómo que se llama? King King of Cranks O Crats O sea Rey Rey de De los cangrejos Sí, sí English No Sí, yes Y esto con ore Voy a entregar un vehículo Voila, poli Porque no te pillas un bate ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? O sea Pues en el contacto Y aparte no se pierde Cuando te mueres Es que yo tenía uno Bueno, es que Creo que tengo uno ¿Entonces? No, no No entiendo Ah, bueno Tienes Vale, vale Sí, ya tengo uno Hostia, pero cuántos picos Tengo aquí guardados En mi mochila Uf Se la voy a dar a todo el mundo Estoy con un montón de picos En esta bolsa A saber por qué No, no me pueden robar La bolsa, ¿no? Creo que no Vamos Ahora mismo Como me roben la bolsa No quiero saber Nada de mi De mi De mi De mi personaje Te voy a confesar algo No tengo una historia ¿Cómo? Nada, nada Nada, nada Dale Dale Un taxi Uy, aquí se está andando con todo hermano Sapo y gato El perfil Sin chef Sí, ya me he decidido La voy a vender No la venda No la venda ¿Cómo que no? Si es Si para ganar 75.000 Bueno, eso lo gano en la mina También Pero No, no Es que no la utilizo Utilizo el VSTR Y aparte ¿Qué voy a hacer con eso? Tiene muchas desventajas Te quita las ruedas en nada Súper rápido Eso es cierto Y La montaña no Porque no es valorar vida Entonces no sirve Bueno, eso sí es cierto Si me pillo un deportivo mejor Aparte 75.000 No es nada Así que Bueno, no es nada No es nada para mí Bueno, sí Voy a armar un taxi Yo digo que Es que si la vendes Te van a dar como el 20% Al total, ¿sabes? No No, no Te sacan un 20 Te sacan un 15 Creo Un 15 Ah, bueno Vale, voy a llamar a Este taxi Que hay mucha gente Ya me han respondido Eh Taxi en Torre Davis Porfa Y me cuelgan Ahora Tormento servicio Eh Taxi en Torre Adams O sea, Torre Davis Torre Davis Torre Davis Torre Davis Torre Yo que sé La que vale 11.000 Bueno, es que Si, ¿no? Supongo Torre Davis Busca Torre Davis Es el L.D.N Vaya Vaya servicio Muchas gracias Taxis libres A ver si esto me responde Eh Taxi Torre Davis Porfa Torre Davis ¿Cómo? Vale Juntar a este Vale Rápido Ya ahí tío Este juego No puedo parar No puedo parar De jugar No Has crecido Tengo que matar a todos Y me mataron Andrax Cup Company Hostia Me están llorando Ok Van a venir Dos taxis Cancela uno Mejor ¿Qué? Que canceles uno Ya, ya, ya Espera Esto es un taxi Taxi Ah no Ah no No es un taxi Ah que la riega Este Ay Eh Pero que Un VSTR Que vale 250 Sí, sí, sí Vamos a Sandesource Papá Sandesource Papá Bueno Les marco Donde está mi 141 minutos Dos horas 500 500 500 Eh, ya se la marqué Ya se la marqué Y lo más rápido Que pueda Pero rápido Que el coche Viva Puedes desactivarlo Puedo decirles A los A los agentes Eh Barra B T Vaya Vaya tío Más anti-roll Está diciendo Tabulador Tabulador Bueno Que anti-roll Tío Tabulador Ey Eh Sí Eh Se va Las opciones Del coche Y le da Lo de Límite de 100 km A no Que ponga no Que rach Va este tío Va super rach Bueno hermano Yo me voy a ir a comer Yo No voy a estar aquí Dos horas más Se ha pegado A tu hermano Son las nueve ¿Qué hora es allá? Debe ser una hora más Son las veintidós allá ¿Van a ser las veintidós? Seguramente Seguramente Que si van a ser Las diez de la noche Ya ser dos Ah vale Estamos hablando Pez Te cuido hermano Es que Me están hablando Dos Un taxista Y tú Yo me piro Me piro Me voy hermano Estamos hablando Ah Ah vale Y después Haces directo Posible Mañana 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 Sí mañana 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 Chao Brother Chao Chao Bueno Mis panas Se me cuida Nos vemos por ahí En la pista Brother Estoy como algo Porque me estoy aquí Muriendo hambre Ya jugué este juego De candreo Que no sé Pues Lo jugué como dos veces Está bueno Voy a preparar algo de comida Y me piro Estamos hablando Mis panas Se me cuida Nos vemos mañana Con otro directo Voy a ver Voy a ver si subo un video Ahorita Para el canal De youtube O quizás no Quizás no Vamos a ver ¿Qué hago? Chao Nos vemos Se cuidan Peace No 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 Gracias.